Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos con el evento estándar 2020, barajas que únicamente contienen cartas de las cuatro últimas colecciones lanzadas en Magic. Es decir, Gremios de Ravnica, La Lealtad de Ravnica, La Guerra de la Chispa y Colección Básica M20, bueno, Core Set 2020, ya sabéis a qué me refiero. Y el mazo que vamos a jugar hoy es un mazo que me está dando muy buenos resultados, es bastante original y además me recuerda mucho a un mazo que he estado jugando mucho últimamente que es la Ractos Agro, esa con la que llegué a Mítico hace un par de meses, solo que bueno, una pequeña vuelta de tuerca como solemos decir siempre. En este caso la he llamado de Sacrificar o Sacrifice, la vamos a llamar Ractos Sacrifice, yo creo que es el nombre, y es una Ractos agresiva pero que trata de abusar de la posibilidad de sacrificar criaturas permanentes para hacer daños adicionales. Lleva cartas muy similares a las que jugaba yo en mi baraja que ya os traje hace un tiempo aquí al canal, como criaturas agresivas de la calidad de Caballero de la Legión de Ébano, Diablo de las Candilejas y luego hechizos tipo Choque para quitarnos bloqueadores de en medio y Espiral de Lava para ese tipo de cosas. Luego adicionalmente, un poco así ya más sorprendente digamos, aunque entre comillas lo de sorprendente, tenemos la Sacerdotisa de Dioses Olvidados. No quiero hacer un deck-touch en profundidad del mazo porque tampoco es que sea nada del otro mundo, es bastante sencillo. Además, como siempre, en la descripción del vídeo tenéis el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar a Magic Arena y como digo, me está dando buenos resultados. Bueno, entonces lo que decía, una de las piezas clave de este mazo es la Sacerdotisa de Dioses Olvidados. La idea es combinarla con alguna carta del estilo de Chandra a Colita de la Llama. Pones los dos tokens de Chandra, atacas con ellos y después con la Sacerdotisa los sacrificas, haces perder dos vidas más al oponente, robas carta, ganas dos manas negros, es decir, o sea, es una burrada, ¿no? Esta combinación, si consigues hacer segundo turno de Sacerdotisa, tercer turno de Chandra, es partida ganada prácticamente contra cualquier mazo, ¿vale? Tened eso en cuenta. Además, hay otras criaturas que no te importa demasiado tener que sacrificarlas con la Sacerdotisa, que son carnicero de la Horda del Terror, porque a lo mejor si ya es un 3-3 o un 4-4, al sacrificarlo haces su fuerza en daño a cualquier objetivo, ¿no? Entonces, eso puede ser muy útil. Bueno, cualquier objetivo no me miento, jugador o planeswalker. Y además también tenemos el Diablo del Caos, que es quizás la gran estrella de este mazo, por eso lo he puesto de imagen del mazo, como podéis ver ahí arriba, a la derecha. Bueno, siempre que sacrificas, siempre que un jugador, cualquier jugador, sacrifique un permanente, cualquiera sea tierra o sea lo que sea, haces un punto de daño a cualquier objetivo. Es muy bestia. Realmente la carta que más partidas gana es esta. Es muy, muy bestia. Ahora lo vamos a ver en las partitas que nos vamos a jugar. Luego, además, también tenemos Juerguista de Eryx Maddy, simplemente para profundizar un poquito más en la biblioteca. Máscara de Involación, que te permite sacrificar directamente a las criaturas cuando tú quieras, ¿vale? Lo equipas, sacrificas... Bueno, está guay, porque es un daño de la criatura sacrificada, más otro daño si tienes Diablo del Caos. Y además, claro, no podía faltar un par de copias de Judith, que siempre que muere una criatura que no sea ficha, cuidado, hace un daño a cualquier objetivo. El problema de Judith en este mazo es que muchas de las criaturas que sacrificas a lo largo de la partida son fichas, pero no todas. Por eso la llevamos. La llevamos porque no todas son fichas y además porque da más uno o más cero a tus criaturas. Es muy buena Judith, ¿no? Vale, esto es lo principal del mazo, ¿de acuerdo? Ya lo hemos comentado más o menos todo. Y por último, llevamos un par de copias de Bontu, Diosa Eterna. Y aquí está la cosa más graciosa, ¿por qué? Si tienes un Diablo del Caos en mesa y jugas una Bontu y sacrificas, por ejemplo, tienes seis permanentes, haces seis daños con el Diablo del Caos a cualquier objetivo, ¿vale? O sea, que la Bontu, Diosa Eterna, no solamente es que te dé unas cartas y sea un buen bicho por cinco, un cinco o seis con la amenaza, no, no. Es porque la idea es jugarlo con un Diablo del Caos en mesa y matar todo, o sea, y matar al rival, digamos, básicamente, ¿no? Las tierras son un pequeño problema, ¿vale? O sea, es decir, tenemos las tierras dobles, las Shocklands de Gremios de Rávnica y la de Rávnica, como la cripta sangrienta, pero ya no hay más tierras buenas rojas-negras, ¿no? La otra ya, pues, entra girada, así que es mucho peor, ¿no? Infinitamente peor. Es uno de los pequeñillos problemas del mazo. Bueno, vamos a jugar con la baraja Rack 2, Rack 2 de sacrificio, y vamos a hacer como hemos hecho en los vídeos pasados, a dos victorias. Es decir, el vídeo va a durar hasta que consiga dos victorias seguidas. Si tardamos tres años, pues tres años. Si tardamos dos partidas, pues dos partidas. Esperemos tener un poquito de suerte y que no sea demasiado. Ya sabéis que la idea de este evento no tiene premios interesantes. La única gracia del evento es que cada dos victorias seguidas te dan 200 de experiencia para que podamos completar el paseo, bueno, la maestría, ¿no? Hasta el nivel 100, la maestría de M20, con todos los premios que ello conlleva. Ya sé que los jugadores free to play, el último nivel que les da premios es el nivel 72, ¿verdad? Y a los jugadores que han pagado, hasta el nivel 100. Merece mucho la pena pagar esas 3400 gemas, porque te las devuelven prácticamente en premios, te devuelven más de la mitad. Mano Mulligan. No teníamos mana negro, es lo que decía de la base de mana. Esta base de mana tiene problemas. Esta mano está bastante bien. Me la voy a quedar. Y aquí es cuando uno se tiene que plantear si se quita una tierra de aquí. ¿Nos podemos quitar la tierra o el choque? Yo creo. Lo de la tierra siempre es... Venga, vamos a quitarme la tierra. Sale el oponente, robamos una carta más, así que es bastante probable que robemos esa tercera tierra, ¿no? Para el tercer turno jugar el Diablo del Caos. Pero no quería no tener ni un solo removal tipo choque. Bien, esa más justo. ¡Zas! La primera. Hemos acertado. La probabilidad era alta, ¿vale? Teníamos que robar tres cartas más antes de irse el tercer turno, así que era bastante probable que robásemos esa tercera y esa cuarta y esa quinta tierras, que ya no queremos. Voy a atacar primero. Por si tiene un choque, que lo gaste. Parece que no es el caso. Vale, si robásemos ahora la chandra, sería brutal, porque fijaos, una chandra ahora mismo sería prácticamente significar ganar la partida. Le pillaríamos sin nada en mesa. Es cierto que no podríamos usar esa tercera tisa, pero estaríamos pegando ya de cuatro y con un buen planeswalker en mesa. Que castiga mucho mesas vacías. Sobre todo es que esa chandra castiga las mesas vacías. Y aquí, viendo que no juega nada, que ha tirado un anticipar, esa azul roja verde, o sea, parece que va a ser de control o algo así. Seguramente me la voy a jugar un poquito, haciendo caballero de la legión de Ébano. Le voy a tirar un choque a su cabeza y así hacemos cuatro y el caballero crece. Yo creo que está bien jugado. Siguiente turno podemos jugar el Diablo del Caos y sacrificar dos criaturas. No creo que lo vayamos a hacer, pero es una posibilidad, quiero decir. Vale. Esta carta se juega muy poquito. Se ha jugado muy poquito y se ha jugado muy poquito, pero claro, tras la rotación quizás no sea tan mala. Bien. Obviamente no. No voy a sacrificar criaturas en esta situación, ¿no? Vamos a atacar y ya está. Ataco por nosotros. El Diablo del Caos no es algo que yo quiera sacrificar, pero pensad que tenemos ahora mismo... Vale, otro anticipar. O sea, que se va a buscar respuestas a lo que tenemos en mesa, pero siendo azul-roja-verde pocas respuestas va a tener a esto, salvo alguna chispa suelta que puedan atraer a alguna de las criaturas la sacerdotisa. A lo mejor un choque o algo por el estilo. Pues al final, como os decía, gracias a los 200 puntos de experiencia estos que nos dan cada dos victorias, va a ser fácil llegar hasta el nivel cine y obtener todas las recompensas. Y merece la pena pagar esas 3400 gemas por el pase, porque te devuelven como 2000 y pico. ¿Veis? Ahí está el choque. Pero ha pagado dos vidas, así que algo más viene. Lo va a copiar. No es la mejor jugada del mundo, por su parte, quiero decir. A ver si robamos algo que no sea tierra. O hemos robado una buena, además. Vale, no sé si vamos a poder ganar esta partida. Porque es posible que él ahora pegue una gran remontada y nos acabe ganando, ¿eh? Ah, espiral de lava. Tengo un montón de removal. ¡No! Eso sí que no. Vamos a perder al final. Sí, ya había visto alguna versión de estas. Eh, estas no es mal robo, no es mal robo. No es mal robo. Tendría que haber jugado la tierra. Por si robaba la sexta tierra el siguiente turno, tener seis. No creo que vaya a cambiar mucho la cosa. Bueno, sí, sí que va a cambiar. Lo he hecho yo mal, vamos. No hay mucho que... Vale, afortunadamente no ha sido el caso. Esperemos que no tenga un choque. No me fastidies, tienes otro choque. Venga, hombre. Uno... ¿Es el primero que juega? Yo no sé por qué, pero me daba la sensación de que había jugado un montón. Qué triste. No, lo que sí ha jugado son otros removals. O sea, ha jugado espiral de lava, ha jugado la chispa esta de Ral, que no sé cómo se llama. El estallido de Ral. O sea, será por chispas. Bueno, este robo también está bastante bien. A ver si no tiene más chispas. Vale, parece que no. Esto le va a poner muy contra las cuerdas, porque el mero hecho de que muera ya le hace dos daños, más el choque, ya le dejamos a uno. Pues este mazo, como decía el de arriba, el mazo del oponente sí que lo he visto alguna vez, que juegan la recuperación forestal, la de que se enderezan todas las tierras y Expansion Explosion. Vale, ¿qué hacía este Ral? Que tampoco se ha jugado nada. Y no me acuerdo. Vale, él decide adivinar. Vale. Hace lo de copiarlos, básicamente. Con el menos dos es la que más me preocupa ahora mismo. Ah, hay que ir a por él. Pues nada, lo que estaba comentando hace un momentito. Se nos queda a uno de vida. Con este choque que tenemos en mano. Que él sabe que tenemos el choque, porque se está parando la prioridad todo el rato. Joder, qué partida. Al final, ya digo, se va a quedar a uno de vida y no vamos a conseguir matarle. Bueno, así con los dañitos del Ral va a tardar 100 años en matarlos. O sea, no es como nos va a matar en esta partida. Lo que pasa es que ha copiado un hechizo que va a robar ahora cuatro cartas. Y endereza con la recuperación forestal a final del turno. A ver, si robamos un choque hemos ganado. Lo que pasa es que el mazo lleva cuatro choques, obviamente. Y ya hemos gastado dos. Y nos hemos robado un poquito más de tierras de las que necesitamos. Aún así, bueno, vamos a esperar, vamos a aguantar hasta el final. Aunque ya puede extraer muchísimo maná y casi matarnos con una explosión. De hecho, ahora que lo pienso. Tiene explosión en el cementerio. Nos quedan 16 vidas. Con esto puede copiar la explosión. Dos y tres, cinco, diez. Casi nos mata. Vale, no voy a conceder porque si robamos el choque ganamos. Pero vamos a ir a la partida esta para concederla. Aunque se coge las dos que quiere dos veces de siete cartas. Esto es muy bueno en ese mazo. Qué justito nos hemos quedado. Ah, eso. Qué rabia. Pero digo, si robamos un choque o una criatura que entre en prisa con... Que entre en prisa con juego. Que entre en juego con prisa. Dios mío. Ganamos todavía. Buah, maná infinito. A ver cuántas explosiones se han ido. Se han ido dos. Digo porque es velocidad instantánea. Ahora mismo ya puede sacar mano suficiente para matarnos. Y lo está haciendo. A lo mejor tiene la tercera explosión ya en mano. Y nos gana con esa. Ya, venga, vamos a... Bueno, venga. No, lo vemos. ¿Queréis verlo? ¿Queréis ver cómo nos matan? Veamos a verlo. Al tener dos recuperaciones forestales, endereza dos veces, saca el mana dos veces. Más los propios daños del RAL, de la pasiva, de la habilidad estática del RAL. Nos mata. Estamos fuerísima. Estamos muy fuera. Vale, mala suerte, ¿no? No se puede tener siempre buena suerte. A lo mejor se muere por mazo, ¿no? Creo que llevaría a empate. Si él muere a la vez que yo. Creo. O sea, es que a lo mejor se ha pasado a robar más cartas de las que tenía en mazo y muere. Pues nada, empezamos mal el vídeo. Pero ya sabéis que aquí no hay trampa. Eh, no. En Ranked no. Se puede jugar en Ranked, por cierto. Pero no quiero jugar en Ranked porque simplemente estamos probando las barajas un poco, pues eso. A ver qué tal van. He jugado esta mucho en Ranked también. Y en Ranked no me ha dado tan buen resultado, ¿vale? Os aviso. O sea, pero para el construido de 2020 normal de partida amistosa va bastante bien. Hay más variedad de mazos. Es más divertido. O sea, yo de todas maneras, si queréis jugar en Ranked y tal, os recomiendo quizás las más competitivas. Por ejemplo, la baraja Band Ramp seguramente sea de las mejores barajas de este formato. Del formato Magic 2020 ahora mismo. Mejor casi que cualquier otra. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa con las tierras? Vale, esta mano sí que nos la podemos quedar. El problema es que en esta partida salimos nosotros, robamos una carta menos y la pregunta es... ¿Me quito una de las tres tierras? No, yo creo que no podemos quitarnos una de las tres tierras. En esta ocasión sí me voy a quitar el choque y vamos a tocar madera. O sea, es decir, quiero tener tres tierras sí o sí seguro 100%, porque si no la banana no valía para nada. Y me podría haber quitado el diablo de las candelejas o el choque. Pero las tierras no. Y el choque, ya veis, la partida anterior no me sirvió para nada. La partida anterior, los dos choques que robé, fueron para hacer un daño extra. Un par de daños extra que no aportaron nada. Pues si es el mismo mazo de antes, podría ser... No es el mismo jugador, porque el nombre no es el mismo, creo. ¡Aj! Si es el mismo mazo, la mano que tenemos está bastante bien, porque solamente la chandra ya le va a poner en serios apuros. A ver, si es el mazo de antes, lleva un montón de removal y el diablo del caos podría morir. Pero me la voy a jugar igualmente. Porque así el turno que viene ya metemos de tres. Metemos la chandra en juego y los tokens al morirse, al sacrificarse, hacen los daños. ¿Lo podríamos haber hecho al revés? Puede ser. Pues sí. Y voy a meter el carnicero para que crezca ya. La otra opción habría sido jugar primero la chandra. Nos habría tirado la espiral de lava, el diablo de las candilejas, supongo. Y habríamos jugado al siguiente turno el diablo del caos, más el sacrificio de chandra son un montón de daños. Pues sí, visto ahora posteriormente es más fácil. También es que al grado de estas barajas, como cualquier mazo, hay que jugarlo bastantes partidas. Y como os podéis imaginar, todos los días juego un montón de mazos distintos. Y claro, no estoy muy habituado a... O sea, es decir, no consigo dominar en profundidad las barajas. Eso cuesta tiempo, ¿no? Tiempo que no tengo. Básicamente el objetivo del canal, como ya sabéis, es intento traeros la mayor variedad de contenido, de mazos y de todo. No lo voy a jugar nunca a la perfección, porque no juego intensivamente esa baraja durante una semana, que sería lo suyo. Obviamente no. Pero vamos, al menos vosotros hacéis una idea. Y los que sois todos buenos, pues me sorprendéis siempre cuando os veo jugar o las cosas que comentáis. Digo, pues ellos que son buenos sabrán coger la baraja y mejorarla. Y jugarla mucho mejor que yo. Y jugarla intensivamente, ¿no? Si les mola o no les mola. Vale, nuestro oponente me imagino que está pensando, ¿eh? Me imagino que tiene una decisión compleja. O bueno, a lo mejor ha perdido la conexión o algo y ya no lo tenemos aquí. Realmente. Bien, por cierto, venga, pues voy a aprovechar el parón para deciros. He creado un servidor de Discord de MagicBlock.tk. He puesto el código de... el enlace de la invitación para que podáis entrar. Lo he puesto tanto en Twitter... Voy a jugar tierra antes, por si acaso. A ver si va a tener una placar. Lo he puesto tanto en Twitter... Como en la comunidad de YouTube, ¿vale? Si entráis en cualquiera de esos dos sitios, lo podéis ver. Y si no, bueno, también lo ponéis. Si no lo encontráis, por lo que sea, en los comentarios de este vídeo. Que para eso son... Lo ponéis y ya alguien os pondrá el enlace. Si no, yo mismo, vamos. Unidos a la comunidad de Discord. Es increíble. El primer día ya tenía 100 personas. Está guay, muchas gracias. Un montón de actividad. Vamos a intentar... Es que yo no quería hacer un Discord porque quería hacerlo todo dentro de YouTube o dentro de Magic Arena. Pero es que no se puede. Si es que... A ver, como no nos den la sorpresa y el día 26 de septiembre saquen... Saquen comunidad o clanes o algo por el estilo dentro de Magic Arena. No va a haber una forma de interactuar rápida entre nosotros. Y con YouTube tampoco se puede interactuar entre nosotros. No quería hacer un Discord. Pero bueno, al final lo hemos tenido que hacer. Porque además también una cosa que quiero hacer en el futuro es en los directos... Invitaros a incorporaros a la voz, al chat. Y Discord lo facilita mucho, tanto para vídeo como para audio, ¿no? Entonces... Y además eso, sabéis lo útil que es Discord, ¿no? Puedo hacer canales privados, meter ahí a dos o tres personas a las que yo elija para, yo qué sé, charlar... Y yo creo que puede quedar bastante guay para los directos. Para jugar entre nosotros, ese tipo de cosas. Bueno, yo lo ponente. Se ha ido, supongo. Vamos a pensar positivamente. Vamos a pensar que ha visto la partida ya perdida. Y ha decidido irse sin... Cerrando el juego sin rendirse. Eso está muy feo. No lo hagáis. Y estaré guay que el juego tuviese alguna forma de detectar que el jugador ha cerrado el juego y se ha ido, ¿no? Para que no te hagan perder tres minutos de tu vida viendo una partida en blanco. O sea, una pantalla... O sea, sí, una partida en blanco. Una partida que no se juega. Vamos a por la siguiente. A ver si la ganamos y así podemos terminar el vídeo. Porque si no se va a alargar bastante, claro. Aunque sé que a muchos os gusta que se alargue el vídeo, ¿no? Vale, es la mejor mano que hemos robado hasta la fecha. Así que obviamente nos la vamos a quedar. Con la tercera tierra, esta mano va a ser mucho mejor. A ver si robamos la tercera tierra. Uff, pero incluso sin ella va a estar bien. No sé qué hacer. Voy a atacar. ¿Me ha bloqueado? ¿En serio? No me lo esperaba. De verdad, en serio, no me lo esperaba para nada. Si robamos la tercera tierra... Hemos ganado la partida, ¿vale? Si robamos la tercera tierra. Porque es el mazo de calamidad. ¿Volverá... A perder la criatura? Yo voy para adelante. Yo creo que... Yo creo que... En estos intercambios salimos nosotros ganando. Estamos haciendo uno por uno. Pero creo que luego el caballero y la chandra... Son mejores que sus criaturas. El... Lo que más miedo me da es que tenga el... Teniente de la... No, el Teniente de la Legión. No digo cómo se llama. El jefe de guerra de la Legión. El Trasgo. El que pone tokens. Ese es el que más miedo me da. Esto va a subir a 2-2. 3-3 quizás. Esta decisión no es nada sencilla. Voy a jugar el Diablo del Caos. A ver qué hace él. Y el siguiente turno seguramente hagamos espiral de lava más caballero de la Legión de Ébano. Dependiendo de lo que haga él. Vale. Eso no me daba tanto miedo. Pero este bicho es muy peligroso. No sé si... Si matará el Escupefuego... O el Aporeador. Realmente. Venga, pensemos positivamente. Si no tiene Calamidad, el Escupefuego no hace nada. Vale. El Escupefuego solamente es bueno con la Calamidad. Sin ello no es bueno. Ahora hace Calamidad. ¡Pum! Pero aún así él por sí mismo pegaría solo de 4. Y con la Chandra y esto el siguiente turno podemos matar sus criaturillas pequeñas que pueda jugar. Vale, perfecto. Yo creo que la partida pinta bastante bien. Salvo que tenga ahora Removal para estas dos criaturas. Uf, uf. No importa. No importa porque tenemos la Chandra con el Diabro del Caos y le matamos. Le matamos al menos uno de ellos. Pero el siguiente turno nos mete de 7 con el Escupefuego, ¿eh? Y tiene un choque. Nah, esto... Hay que jugar esto. Al menos hay que matar a un Ballesteros de esos. ¡Ojo! Que también podemos copiar y jugar una Espiral de Lava. Nos falta un Mana. Que no nos mate uno de los tokens, por favor. Vale. Si hubiese matado a uno de los tokens, al morir los tokens no podría matar al Ballestero. Pues con ese choque, los dos Ballesteros y el Escupefuego prácticamente el siguiente turno nos mataba. ¡Uy! ¿Qué ha hecho? Ha hecho un bloqueado. Espérate, el primero le está haciendo daño al PS. Vale, vale. No quería liarla. Ha cometido un fallo gravísimo. No tenía que hecho un bloqueado. Tenía que dejarlos pasar y ya está. Para que no le matase a los dos Ballesteros. Bueno, va. Pues ha estado bien. Ha estado bien las dos victorias. Bueno, ya digo. Que el mazo tampoco nos flipemos. Está bien. Está guay. Es divertido y todo eso. O sea, lo reconozco. Está bastante chulo. Pero no ganas a lo loco, ¿eh? No es como Miracdos agresiva con la que hice Mítico en estándar hace un par de meses. Es bastante inferior porque la idea es compleja. O sea, tienen que salirte muchas piezas del chiringuito que montas para que el mazo sea realmente bestia. No hemos visto lo más bestia que puede llegar a hacer, que es el diablo del caos más bontu. Eso es bestial. Pero hemos visto un poco el funcionamiento en general, ¿no? Y tampoco hemos conseguido activar la sacerdotisa y montar el chiringuito y eso porque es complicado. Es muy bonita la historia, pero no suele salir. Y cuando sale es una burrada, pero sale poco. Y además la base de mana es delicada, ¿eh? Es complicado juntar el mana que necesitas en cada momento. Al ser una bicolor, pero una bicolor que quiere el mana de los dos colores ya en el primer, segundo turno, eso la perjudica bastante, ¿no? Bueno, mazo bastante divertido en cualquier caso. Un poquito inferior a otros que habíamos traído o que vamos a traer, por ejemplo. Ya hemos traído la Simic Flash, que me parece muy buena también en este formato. Y la primera que jugamos, la Yarok Field, también me parece mejor. La Yarok Field también la veo muy bien para rankear con ella. Y la Simic Flash, esta la veo un poquito peor para rankear. Así que yo la jugaría únicamente aquí, en partida amistosa para este evento. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!